Y el día de hoy hay preocupación por un tema en particular en la guerra entre Rusia y Ucrania y es que Estados Unidos quiere proporcionar bombas de racimo a Ucrania y esto ya generó polémica. Claro, bueno, efectivamente quien prestó declaraciones fue Jens Stoltenberg, ustedes saben que es la voz de la OTAN, por supuesto, y que dijo que le corresponde a cada aliado si da bombas de racimo a Ucrania o no. Allí lo vemos al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que afirmó hoy que, como decías vos, Laura, corresponde a cada estado miembro de la alianza, de la OTAN, de manera individual, decidir si entrega bombas de racimo a Ucrania en un momento en el que Estados Unidos estudia la posibilidad de proporcionar este tipo de munición a Kiev. A ver, lo que declaró el político noruego durante una rueda de prensa previa a la cumbre de líderes aliados que se va a celebrar la semana próxima allí en Vilna fue corresponde a los aliados individuales tomar decisiones sobre la entrega de armas y suministros militares a Ucrania y corresponderá a los gobiernos decidir no a la OTAN como alianza. A ver, una bomba de racimo es un arma que contiene múltiples submuniciones explosivas, se lanzan desde un avión, o sea, disparan desde tierra y están diseñados para abrirse en el aire liberando submuniciones que pueden cubrir un área del tamaño de varios campos de fútbol, o sea, de varias canchas de fútbol. Por eso es un arma que genera mucha polémica y de hecho, bueno, fíjense que están dudando en la OTAN si entregarle o no a Ucrania estas armas. Así que es el tema del día con respecto a que Estados Unidos fue quien en un primer momento estaría dispuesto a entregarle estas armas a Ucrania.